Hola a todos, bienvenidos nuevamente al canal. Espero que hayan disfrutado del vídeo anterior, el Get Ready With Me, en preparación para este vídeo. Cuando les compartí de que estaba creando un Vision Board o el tablero de la prosperidad o tablero de la visión, muchos de ustedes me dijeron que se los compartieran, así que les voy a compartir un poco de lo que estoy haciendo, de lo que estoy creando. Espero que les guste y que sea de gran utilidad, así que comencemos. En el vídeo anterior les voy a dejar el enlace aquí debajo en la cajita de la información o por aquí arriba. Les compartí que ya a finalizar el año me gusta escribir las metas, las cosas que quiero lograr. Este año quiero crear un tablero y que es un Vision Board o un tablero de la visión o de la prosperidad. Es un tablero, un pedazo de cartulina, lo que quieran usar, hasta un cartón si quieren. Colocas imágenes de las cosas que quieres lograr durante el año, ya sea a corto plazo, a largo plazo. Puedes incluir tus metas, sueños, deseos, pensamientos, lo que tú quieras. Lo bueno de esto, señores, es que lo puedes personalizar a tu gusto. Les voy a compartir las herramientas y les voy a dar ideas, pero en verdad esto es algo personalizado. No les voy a mostrar todo lo que estoy poniendo porque también es algo muy personal. Como les compartí en el vídeo anterior, creo firmemente en el poder de las palabras, de los pensamientos positivos, de escribir nuestros deseos, de visualizarlo y de decretarlo como hecho. Todo lo que se pida con fe, con la confianza y la certeza de que si nos conviene, no será dado. Les voy a mostrar ahora el proceso para hacer el tablero. Bueno chicas, estamos aquí ahora en el piso de mi oficina donde tengo este pequeño reguero. Para hacer tu Vision Board o tu tablero, vas a necesitar ya sea una cartulina, un tablero. Esto que está aquí es otra opción. Esto es la parte de atrás del calendario que tenía el año pasado. Lo guardé en caso de que lo fuera a necesitar. Estas eran mis dos opciones, pero luego me di cuenta que tengo aquí en mi oficina este cuadro con fotos de un viaje que mi esposo hicimos en República Dominicana hace ya, creo que hace 5 o 6 años atrás. Estas fotos son súper viejas. Estaba ya pensando actualizarla, cambiarla, pero ahora decidí usar este cuadro para así hacer mi tablero de la visión. La idea del Vision Board o del tablero es que te ayude a visualizar y mantenerte enfocada hacia lo que quieres lograr y diseñar la vida que quieres o deseas tener. Para ello vas a buscar imágenes o fotos que te inspiren, que te motiven, que te hablen. Puedes encontrarlas en revistas, periódicos o usar cualquier imagen del internet. Te recomiendo que te tomes tu tiempo, concéntrate, elige bien lo que realmente quieres. Sé bien específica. Las imágenes o las fotos deben ser específicamente lo que quieres, ya sea relacionado con educación, relación de pareja, mejor trabajo, casa, lo que tú en verdad deseas. Por ejemplo, una de mis metas es estar más saludable, ponerme en forma. Así que recorté esta, esta que está sudada la chica, parece que estaba haciendo ejercicio y encontré esta en una revista que dice renuévate, ponerte en forma. También uno de mis propósitos es estar más saludable. Así que también encontré esta. Puede ser que borre aquí, come manzana todos los días. Una de mis metas es poder viajar a París, así que recorté esta, la saqué del internet. Tengo esta acá y esto también lo conseguí en internet y dice viajar la forma más saludable de ejercitar el alma y el espíritu. Otras cosas que pueden incluir y que les recomiendo es rodearse de frases positivas. Yo imprimí algunas de estas que son mis favoritas y siempre la uso cuando les comparto algo de positivo. Es ser feliz es gratis y está todo positivo. Siempre uso esa frase también. Esta que está aquí, follow your dreams, sigue tus sueños. Esta está en inglés que dice God is in control. Estas yo misma la hice y lo que hice fue que la imprimí. Básicamente esto es lo que les quería compartir para que tengan una idea. Bueno mis chicas, así va quedando. He tenido que mover las cosas varias veces porque algunas imágenes estaban muy grandes, pero bueno, esto no tiene que ser perfecto. Esto es para ustedes, para sus ojos solamente. Decidí usar tape en vez de las tachuelas porque las tachuelas sí van a ver. Lo que estoy haciendo es que le estoy poniendo un poquito de tape en la parte de atrás y listo. Bueno mis chicas, básicamente así luce. Como les dije, no tiene que ser perfecto. Les tengo que poner las otras imágenes, pero ya se la pongo después que termine de grabar. Para mí YouTube, mi comunidad de YouTube es muy importante y quiero seguir creciendo en YouTube como YouTuber, como bloguera. Por eso lo tengo aquí. Viajar, me encanta viajar. Bueno a mi esposa a mí nos encanta viajar y una de las metas de nosotros es ir a Europa y me encanta París. Quiero ir específicamente a Venecia, a París. Así que por eso lo tengo acá. Aquí puse Follow Your Dreams o Sigue Tus Sueños. Mi sueño es YouTube. Financial Freedom. Quiero tener libertad económica, prosperidad. Mi frase favorita, Todo Positivo. Y esta que también que está aquí, Todo lo Puedo en Cristo que me fortalece. La Paloma representa paz, espiritualidad. Quiero acercarme más a Dios. También unión familiar. Así que voy a reemplazar esta foto de mi esposa y con una foto familiar. Otra de mis frases favoritas es ser felices gratis. Aquí puse Dios está en control. En esta sección aquí puse de ponte en forma. Quiero ejercitarme. Obviamente bajar de peso. Cuidar de mi salud. Estas manzanas representan comer más saludable. Aquí adiós al dolor. Quiero estar libre del dolor, por lo menos tener el dolor controlado. Básicamente esta es la idea del vision board o del tablero de la prosperidad o de la visión. Como le dije, esto es algo muy personalizado. Lo pueden poner más bonito. Lo pueden decorar con florecitas. Lo puede pintar. Usen su imaginación. Coloca tu vision board en un lugar que lo veas todos los días, en la mañana, por la noche. Lo ideal que sea antes de dormir y es lo primero que veas al despertar. Este cuadro que tengo aquí en mi oficina es uno de mis favoritos porque representa tantas y tantas cosas para mí. Dice follow your dreams, sigue tus sueños y tiene este mensaje aquí debajo de la torre Eiffel. Ya sabes que estoy obsesionada con París. Esa es una manera también que pueden expresar o manifestar sus sueños, sus metas, colocando cositas así alrededor de su espacio. Ya sea en su habitación, en tu oficina, tu área de estudio, en tu sala. Algo bonito, obviamente. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado esta idea del tablero de la prosperidad o de visión. Si te animas a hacer uno, por favor, compártelo con nosotros. Gracias por verme y nos vemos en el próximo videíto. ¡Gracias!